Así de sencillo, así de simple. Vámonos al programa hoy. Resulta que el programa hoy, la semana pasada, ahorita lo acabamos de decir, vivió una súper polémica, ¿no? Sí. La de Nat Campos. Y entonces vamos a saber qué onda con la audiencia. A ver cómo reaccionó la audiencia, si se terminó de hundir o qué onda. El fin de semana, algunos faranduleros me enviaron un videíto porque cumplió años la productora, Andrea, Andrea Rodríguez. Ella cumplió años y cuando le piden un, que pida un deseo, entre sus deseos, ¿cuál crees que fue? Tener rating. ¿A poco? Te lo juro. Y entonces la gente me decía, pues que no tiene, porque lo pide como deseo, ¿no? ¿O qué pasó? Entonces era un comentario que había por ahí. Total de que aquí ya te investigué yo, los ratings produce, para que veas, para que veas. Mira, ahí va. El lunes pasado, un millón contra 554 mil de Venga la Alegría. Martes, un millón contra 614 mil de Venga la Alegría. Miércoles, 924 mil. Ya no llegaron al millón. Con Venga la Alegría, que tiene 713 mil. Le está pegando. Cerquita, cerquita, cerquita. Y luego el jueves, 957 mil. Otra vez no llegaron al millón. Y Venga la Alegría, 721 mil. Es decir, ahí habemos un problema para hoy. Pues ahí lo que ya no es un deseo, lo que necesitan es un milagro. Necesitan irse a, ¿cómo se dice? A hacer una manda o algo, ¿no? ¿Quién sabe? Hoy ya dejó de, hoy hace años dejó de ser un programa interesante. Está de hueva, dice Victoria Da Silva. Hoy aburrido, dice Ferruco Abasolo. Ok, bueno, pues, ¿qué más? ¿Tú lo has visto últimamente? ¿El programa hoy? Yo lo empecé a ver. Oiga, ¿sigue saliendo la perra? Sí, yo la empecé a ver hoy en la mañana y de verdad sí me, me aburrió. ¿Y sale la perra? No, pues, no alcancé, pero no creo que ya la hayan corrido, ¿no? A ver, díganos si sale la perra de hoy, ¿no? A ver, aquí dice María Garpe, dice, otra entrevista que hizo a Modo Mara, es a Lupita Jones, donde ella dice que muchas veces Lupita le pidió que no sacaran las notas de las chicas que estaban en nuestra belleza. Si eso no es trabajar a Modo. Entonces. Entonces, ¿qué es? O sea, si tú le dices a tu fuente, no, no, no te preocupes, yo no voy a sacar los testimonios de las chicas de nuestra belleza, pues eso es estar a Modo, aunque ella diga que es vulgar decir el término, no es vulgar, pero, ay, madre, de veras. Qué mal defensa, ¿no? Dicen aquí que sí sale la perra. Sí, sí está. Que sí, que sí sale la perra. El programa hoy ya no tiene chistes, su fórmula ya está muy desgastada, nos dicen aquí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Hoy venga la alegría de Malen Peor.